¿Poderoso, goleador y espectacular? No, no es el superlíder Monterrey. Menos el campeón América, ni los siempre peligrosos tigres de Ricardo Ferretti. La verdadera fiera del Closona 2019 tiene la panza y el corazón verde. El León de Ignacio Ambriz está en modo intratable en lo que va del certamen. Ubicado en la tercera posición, la fiera ha demostrado que sin su goleador Bocelli define mejor. León es una máquina que compite contra lo que se le ponga. Igual empata a los millonarios del norte como lo hizo con el líder Monterrey y los tigres de Guignac. Que golea a los débiles como Gallos, a los subcampeones azules como Cruz Azul o al mismísimo campeón América en su estadio. No es casualidad, León es tercero de la tabla, con la segunda mejor defensiva y la segunda mejor ofensiva. Así que háganle lugar a la nueva fiera, terror de grandes chicos y medianos en el fútbol mexicano que desde ya saben que ante los panzas verdes, la vida no vale nada.